3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi Linares. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Muy bien también. Hoy vamos a hablar de un tema parecido al de la semana pasada. Es parecido, pero diferente. Sí, como lo prometimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de otro documental de modelos que se llama The Supreme Models. Y está disponible en YouTube, así que todos lo pueden ver. Y este documental habla sobre la evolución de las modelos negras en la industria de la moda. Y está muy, muy bueno. Está súper buena. Entonces, si quieres, empezamos con el... Ya que diste la introducción, si quieres, empezamos con la materia. Pues, sí. O sea, este documental nos lleva hasta los años 60, en donde la figura de... O sea, ya existía la figura de la modelo, de la mujer modelo, pero seguía siendo un ámbito muy cerrado. Digamos, en editorial eran vistas muy como maniquís en esta época. O sea, la modelo servía para posar la ropa y no tanto más. O sea, no había un desarrollo de la personalidad de la modelo realmente, ¿no? Y entonces, para esto... Sí, perdón. De hecho, antes, o sea, incluso si nos vamos un poquito más atrás, a las modelos les llamaban maniquís. O sea, era como un... No, el término modelo era maniquí. Y entonces era como... Sí, no tenían ni presencia ni personalidad. Solamente su trabajo era... Modelar la ropa que les ponían y no podían ni siquiera decir si estaban de acuerdo o no con ese look. Era esto, te pones y listo, ¿no? Sí, entonces, hablar de diversidad, pues no, ¿verdad? No se usaba mucho en esas épocas en donde todo era homogéneo. Se buscaba que todos eran mujeres con la misma medida, con el mismo look. Y es que si pensamos que las mujeres pudieron votar a partir de 1952 en casi todo el mundo, ahora piensa que en 1960 era como una figura súper nueva de independencia. O sea, las mujeres antes de eso tenían que estar casadas y si no, ni siquiera podían tener una cuenta de banco, casi casi, ¿no? Y ahora imagínense pensar en las mujeres negras. Claro, sí es impensable. Y entonces justo aquí hay dos mujeres que en los años 60 lograron colarse en la industria de la moda y que dejaron una huella, que son Donia Luna y Pat Cleveland. Pat Cleveland. Justo Donia Luna fue la portada de Harper's Bazaar como ilustración. Pero es muy interesante cómo lo cuentan, porque la ilustración podría ser una mujer, es más, lo dicen en el documental, podría ser cualquier mujer española, ¿no? Tenía el pelo oscuro y la piel clara. No era una mujer negra en la ilustración. Definitivamente no lo era, ¿no? Y después, más adelante, sale como foto esta modelo en portada, también de Harper's Bazaar. Y eso genera muchísimos problemas porque los suscriptores cancelan su suscripción y los anunciantes se dejan de anunciar en Harper's Bazaar por esta decisión editorial. La editorial recibe cartas de odio del público diciendo que cómo se atreven a hacer algo de tan mal gusto. Sí. Y amenazar, bueno, y justo, no amenazando, ni suscribiéndose, ¿no? Y unos años después, esta misma modelo, es la primera portada, es la primera mujer negra en una portada de Vogue en 1966. Eso me parece un dato también muy interesante, ¿no? O sea, como que aquí se empieza, en este documental, hay muchas primeras veces en la historia. O sea, se marcan hitos de la historia y moda, la historia en la moda, pero en la historia del mundo también, ¿no? Sí, y entonces se convierte, también, justo estas primeras veces en donde una modelo traspasa la parte de ser modelo por todo lo que representa y termina grabando hasta con Federico Fellini. Sí, eso se me hace muy fuerte. Y luego tenemos a Pat Cleveland, ¿no? A ella la descubren en Vogue y después la editora de Ebony la llama, ¿no? Que según yo se llamaba Eunice Johnson. Sí, Eunice Johnson, que también sale mucho en el documental. Sí, y es, y bueno, Ebony Magazine era una revista, era como la Biblia para la gente negra, no era, o sea, era solamente para, tenía el mercado muy claro que era para la gente negra, ¿no? Sí, y justamente es padre porque es un momento, como le estamos contando, en donde se les negaban tantos espacios que crearon su propio espacio. Entonces, por eso se convierte en esta plataforma tan importante de resistencia y de diversidad. Además, Eunice era la primera, esto también es importante decirlo, porque no era modelo, pero fue la primera mujer negra en asistir a un desfile de moda en París. Y ella iba a estos desfiles como, pues sí, a ver qué ropa iba, que ella la compraba, no la, no se la prestaban, la compraba, para luego, más adelante, hacer su plataforma, que era unos, que eran fashion shows de mujeres negras. Se llamaba Ebony Fashion Fair. Y bueno, pues justo, Ebony fue un parte agua también en, en la cultura, porque demostró como esta parte de, pues merecemos un lugar, podemos, y vamos a hacerlo para nosotras mismas, ¿no? En lo que se abre el paso a las generaciones que vienen. Y además, era una cosa muy interesante, porque la diversidad empezó solamente en ese momento siendo por la raza, y no había diversidad de otro tipo, o sea, no había diversidad corporal, no había diversidad, este, no había diversidad más que en eso, y además, bueno, no había, era como los primeros pininos para que empezara la diversidad racial, ¿no? Sí, exacto. Y después, nos vemos como a Betán Harris, perdón, Hardison. Betán se vuelve una de las, de las, este, de los estandartes del modelaje en, pues, yo creo que en la historia, no nada más en, en la historia del, de los negros, sino también en la historia en general, ¿no? Sí, claro, porque aparte, eh, Betán, justamente, ah, bueno, y aparte, creo que el rol, va a ser un paréntesis, es que no sé cómo, no sé por qué orden darle, así que, a ver, lo voy a decir así, un poquito revuelto, pero ahorita, eh, hemos visto mucho evolucionar hacia las modelos, eh, activistas, como que todas están ocupando sus plataformas para causas, y, y demás, creo que con las, con las modelos negras siempre ha sucedido, porque siempre ha tenido que estar peleando una, una batalla, ¿no? Lamentablemente, eh, y... Y siempre han ido abriendo, perdón, y siempre han ido abriendo camino a otras, porque fueron, como decía al principio, sus, las primeras veces que, entonces ellas fueron abriendo el camino. Y es lo padrísimo de, de ellas, que justamente se han creado una comunidad bien fuerte, porque eso sí es un, nadie, que nadie vuelva a vivir lo que yo he vivido, ¿no? Si yo ya lo pasé, eh, que no, que no vuelva a suceder. Y, digo, no le quiero restar nadie más activismo o menos, pero Beth, Beth Ann Hardison se, se convirtió como en esta gran figura del activismo, de la presencia de, no solo modelos, sino también fotógrafos, diseñadores, de, de personas negras en la industria de la moda. Y que creo que ahí radica mucha importancia, digo, ya viéndolo en gran perspectiva, ¿no? Pero, regresemos a los setentas, cuando empezó ella. Bueno, y, bueno, justo Beth Ann Hardison, este, perdón, Hardison, es que nunca, nunca, nunca sé si es una verdad. Surgió en, o sea, como la, conoció el mundo, fue en la batalla de Versailles, que es este, es este desfile que ya les hemos contado, que les hemos contado hace mucho en algún, de hecho, creo que hicimos un, un este, un episodio sobre los diseñadores americanos, y es donde ellos como que se posicionan versus los diseñadores franceses, ¿no? Porque se veía como que la moda en Estados Unidos no existía, sino que solo existían los diseñadores en, en Francia, y entonces hacen esta, ellos se movilizan para hacer este, esta presentación en Versailles, para recabar fondos, para reconstruir el palacio, y entonces los franceses se suman, y la parte francesa se vuelve, pues, aburrida, como un espectáculo que, medio sin sentido, y los americanos avientan un, un mega show, ¿no? O sea, las, una pasarela como se conocen hoy, y eso ha sido también un cambio importante en la moda, y marca una pauta para, no nada más para un país que se posiciona como una, como un país con moda, sino también abre la puerta a, este, abre la puerta racial, ¿no? Y entonces se presenta un diseñador negro con una pasarela colorida de puras diseñador, de puras, de puras, con puras modelos negras. Sí, porque entonces también se convierte en esta contra, contrapropuesta de la moda, en donde la moda americana representaba, como esta parte de modernidad, que estaban rechazando los franceses, ¿no? Que lo veían medio de mal gusto, pero justo estaban ahí todos estos diseñadores americanos para demostrar que tenían el nivel, la calidad, y una visión diferente para la moda, y entonces también se incluye en el casting de modelos, en donde estaba Bethan Hardison, también estaba Pat Cliffland, a quien comentábamos ahorita, Alba Chin, eran parte de las modelos negras que formaron parte de, de este momento histórico, que entonces justo demuestra como esta cara hacia la modernidad y hacia el futuro, en donde la inclusión y la diversidad es parte de. Y también, ajá, exacto, y también Bethan tenía una, una, un físico muy diferente, ¿no? Era muy flaca, muy alta, y tenía el pelo corto, era como más boyish, su look, ¿no? Y esto también la hace una, pues como una, una modelo que todos querían tener, porque se vuelve esta, esta mujer diferente, y que representa cosas distintas, y eso también está cool, porque justo... Sí. Bueno, Didi. No, que también, no, si quieres preguntarme con, 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 con tu idea de, que se vuelve como este personaje que todos quieren tener, porque es, es diferente. Sí, justo por ser diferente, y porque tenía además una presencia impresionante, de, o sea, ella tenía como esta, justo esto de lo que hablábamos la semana pasada, esta presencia en la pasarela, que le daba vida a la ropa, y no nada más la llevaba como un maniquí, ¿no? Y entonces, se vuelve como algo más de performance, y menos de, solo me pongo la ropa. Y esto empieza a pasar con todas las modelos negras, ¿no? O sea, ellas llevaban su personalidad a la pasarela, y, y esto también las hace distintas, ¿no? Y también creo que es esta parte en donde, como hablábamos con Naomi, ¿no? Como que ella tenía muy claro lo que no iba a aceptar, pues, para, tiene que convertirse en lo mismo, y se convierte en alguien que alza, alza bastante la voz, pero entonces, no solo la alza, se da cuenta como este, este poder e influencia que va ganando en la industria, y Beth Ann abre su propia agencia de modelos para personas de color, y entonces, ella justamente ocupa esta influencia e injerencia que tiene en la industria de la moda para impulsarlo, y para, para no dejar que, algo que los demás ignoren, que sea un tema del que se hable, y que se haga algo al respecto. Sí, totalmente. Y además ella, bueno, quiero contar un poco como, este, este lado activista del que tú hablas, también se junta con Iman, Iman aparece un poquito después de, de, de Beth Ann, y Iman es una belleza, que además, Iman, Iman viene desde África, ¿no? Y entonces era como, la gente no sabía ni siquiera que ella hablaba inglés, entonces hablaban de ella como, ay, qué guapa, ay, se le ve muy bien en inglés, llega a Nueva York, y, ellas se, ellas se conocen, porque, Beth Ann trabajaba para un diseñador, no me acuerdo cuál, ¿tú sí te acuerdas? No, no, no acuerdo a quién. Ay, ahorita te voy a decir, pero, bueno, ahorita les digo, y, este, y le están haciendo un fitting, en ese showroom, y están hablando en inglés, y están hablando como de ella, no muy bien, y en eso se acerca a Beth Ann a ayudarle a ponerse los zapatos, porque nadie más le estaba ayudando, y le pregunta, porque Beth Ann ya había escuchado que ella hablaba inglés y tal, y entonces le pregunta, no solo hablaba inglés, hablaba cinco idiomas, o seis, no sé. Sí. Estás entendiendo todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y así, todo. Entonces, a partir de ahí, hacen como un bond, y, y entonces empiezan, hacen activismo en conjunto, empiezan a abrirle puertas a las modelos, que venían atrás, nuevas, ellas dos juntas, ¿no? Desde distintos, desde distintas canchas. Sí, claro. Eso también era bien padre. Justo crearon el Black Girls Collision. Ajá. Que eso, y bueno, bueno, sí, 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 Es que alrededor de esta época, también es cuando empieza a aparecer en la escena Naomi Campbell, que más tarde, se une a ellas también. Sí, y ellas empiezan a darle, o sea, y como ellas, dicen, ¿no? O sea, que tú lo dijiste el episodio pasado, Naomi Campbell siempre fue como muy, este, expresiva, y decía lo que pensaba, y hablaba de lo que, de lo que le molestaba, y entonces se volvió, o sea, ella era como que traía el activismo dentro, ¿no? Sí. Y me llamó mucho la atención como, cuando hablan de activismo, también hablan del enojo que les generaba, en general, a todas estas modelos, como la impotencia y el enojo de ser segregadas, y de no tener oportunidades por ser negras, ¿no? Y entonces era muy importante para Iman y para Betán representar a su comunidad en las portadas de las revistas y en general. Sí, completamente. Y Iman también, o sea, como que justamente como modelo, cambió mucho, o sea, porque estuvo en muchísimas editoriales, era muy cercana a los diseñadores, antes de tener esta figura de la supermodelo de los noventas, ya también los diseñadores tenían una de sus favoritas. Por ejemplo, Iman era cercana a Karl Lagerfeld. Sí. Sí. También hizo varios chanels. Ajá. Y también creo que Iman, este, espérame, es que según yo, no, olvídalo, olvídalo, sí, sí. Algunos, hay que, algunos la meten de pronto en el grupo de las supers, o sea, como que la recuerdan, porque también seguía siendo teniendo una carrera muy activa, también durante el final de los ochentas, principios de los noventas, cuando, cuando estaban Cindy Crawford, Linda Evangelista y todas las demás supers, Claudia Schiffer, y también llegó a aparecer al lado de ellas en muchas cosas, pero realmente su, o sea, la fuerza de Iman es setentas ochentas. Sí, exactamente. Y algo que cuenta Iman que me parece importantísimo, y esto nos va a llevar a un tema un poquitito más adelante, es el tema del maquillaje. Cuando ella llegaba a un desfile o a unas fotos, le decían, traes tu, traes tu base, porque las bases que le ponían, eran todas bases mucho más claras, ¿no? O sea, no había el tono de su base, y eso a ella le empezó a molestar, o sea, o sea, ¿por qué no? O sea, yo soy profesional y puedo traer mi base, pero tú también podrías ir y buscarla y hacerla de mi color, ¿no? Sí. Entonces ella va y busca, y empieza a hacer mezclas para llegar al tono de su piel, porque se da cuenta en un shoot que, que no le quedó la piel como de ningún color, sino que le quedó como gris, grisácea, y se veía mal, ¿no? Y entonces ella dijo, nunca más me vuelven a maquillar con sus productos, ¿no? Sí, y entonces, obvio, se vuelve esta gran, gran frustración en todas las modelos negras, tener que llevar su propio maquillaje a sus trabajos, porque los profesionales que están contratados no están preparados para hacerlo, y esto lleva a, pues ya lo decimos de una vez, ¿no? Como esta parte de Iman, que también se convierte en empresaria, y en 1994 ella lanza su propia marca de belleza, que es Iman Cosmetics, enfocada en diversos tonos de piel, que además, ¿no te parece muy fuerte? ¿Te acuerdas cuando salió Fenty Beauty de Rihanna hace unos años apenas? Te hablaba mucho como de esta gran paleta de color y esta diversidad, y se aplaudía mucho, pero esto, ¿qué fue? 2015. Iman lleva luchando por esto desde 1994, entonces, realmente, del 94 a 2015 que lo vemos con Fenty Beauty, pasaron 20 años en que pueda ser algo mainstream, tener esta amplitud de gamas de color en el maquillaje. Claro, porque además, bueno, como decíamos, las modelos, a todas les molestaba esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no puede haber un, no puede haber en maquillaje mi tono de piel? Eso, desde ahí estaba muy, muy marcada y muy clara la discriminación, ¿no? No nada más era un tema de caminan menos, menos modelos negras que modelos blancas, no, no, ni siquiera había las opciones para que ellas se vieran muy bien, o que hubiera esta apertura para que ellas se pudieran sentir y verse bien, y por ahí lo dice, lo dice una, o sea, yo también me quería ver guapa, yo también me quiero poner, este, make up, yo también me quiero poner una base de mi color, ¿por qué no había para mí? Eso es muy fuerte, ¿no? Y ahí también se junta, bueno, este tema del activismo se junta con, aunque es años después, con Halima Aiden, ¿no? Sí, también, completamente que Halima fue de las, la primera modelo en estar en pasarela con su hijab, y entonces aquí ya hablamos de otra diversidad, que también es una diversidad cultural, ¿no? Y este respeto a su hijab, y que no se lo quiten, y que puedas aún así ser modelo. Sí, por supuesto. Y, bueno, y la nueva era, o sea, como donde tienen el mayor boom de modelos, o sea, el mayor boom de modelos negras es en los ochenta, cuando se pone, cuando es también el ascenso del hip hop, y, y se convierte como en un tema muy cultural, no sé si muy cultural, pero mucho más, este, que se encuentren más disciplinas, disciplinas, y que hay muchas más personas que están teniendo un gran momento en la escena, y son personas negras, ¿no? Sí, y entonces aquí es otra vez, lo hemos hablado muchísimo, muchas veces, como la influencia de, la influencia de la música en, en la moda, y entonces aquí es otra vez, es la, la música ayuda mucho a impulsar este cambio cultural, y que el hip hop se convierta en una música, como mucho más escuchada ampliamente, como más validada, lo entre comillo, porque la verdad es que siempre tuvo su validez, solamente que en los ochentas tiene este, este hit, y eso ayuda mucho a impulsar el estándar de belleza, y entonces así como, ah, ok, si queremos ver también modelos negras en pasarela o en editorial. Sí, y entonces empieza, surgen modelos como Karen Alexander, ¿no? Y Karen Alexander habla del trabajo que le costó a ella, ella empezó a los 15 años, y se tardó un año, porque la rechazaban en todo, o sea, nadie la quería representar, y no le daban trabajo, ¿no? Entonces ella tuvo que, o sea, porque era muy alta, o sea, ella lo que cuenta es, era muy flaca, muy alta, muy fuerte, y muy oscura, y entonces no me dejaban, pues no me dejaban estar en nada, ¿no? Y después una cosa que pasa con las modelos negras es que, la, la moda toma más fuerza, y entonces empiezan a necesitar, se empiezan a necesitar más representación, ¿no? Y, se empieza a ver en la tele, empieza, como decías, Naomi Campbell empieza, tiene como sus inicios en los 80, y empieza a caminar impresionante, mejor que cualquier otra modelo, o sea, todo mundo, y todos los modelos dicen que la que mejor ha caminado siempre es Naomi Campbell, y entonces se empieza, se vuelve una cosa de, pues por un momento se vuelve una, una onda de cubrir una cuota, y entonces ya siempre tenía que haber, por lo menos una modelo negra, en un, en las campañas, por lo menos una modelo negra, en las, en las pasarelas, y entonces, esto les empieza, a dar visibilidad, pero también, crea una competencia entre ellas, muy fuerte, porque era una o la otra, no, no podían estar todas, como las blancas. Sí, porque entonces, es, es, lo más feo, ¿no? Como esta parte de, si hay lugar, ya, ya les abrimos la puerta, pero solo hay un lugar, y entonces, era como, sí, ya tú vienes dos modelos negra, ya es muchísimo, era el ser diverso, pero poquitito, nada más, ¿no? un, era, ahora sí que, era prácticamente, casi un, un exotismo, lo que hacía, la moda en ese momento, con las modelos, negras, solo tener, para cumplir, una cuota chiquita. Y además, como estaban cumpliendo una cuota, otra vez, volvemos al tema de, de, la raza, que, sea, que afectaba, en el trabajo de, de las modelos negras, es decir, ellas tenían un pelo diferente, al pelo de las mujeres blancas, y no había gente preparada, para peinarla. Es lo mismo que hablábamos, ahorita con el maquillaje, eso se convierte en un problema, en el modelaje, porque, eh, sí, la gente no estaba, no estaba lista para, eh, contratar peinadores, para modelos negras, entonces, ellas terminaban haciendo su propio maquillaje, su propio pelo, y viviendo una experiencia, completamente diferente, y alienante, a la que vivían, las modelos blancas. Sí, porque además, el problema no era, que llegaban y les decían, no te puedo peinar, nada más, era un problema, de que les quemaban el pelo, las lastimaban, porque las jalaban mucho, o sea, ni siquiera llevaban, perdón, no llevaban ni los productos, ni las herramientas, para peinarlas. Y es, y, y de hecho, estaban, en el, en el frente, estaban las modelos negras, pero en el, tras bambalinas, no había gente, que representara, tampoco, a la comunidad negra, es decir, no había peinadoras negras, y eso, era un tema, también, no, o sea, como que, como, como, es dura, o sea, como es mala onda la sociedad, que lo hacían por un, por un, como dijimos antes, por cubrir una cuota, por demostrar algo que no era para adentro, tampoco. Sí, completamente, pero, bueno, luego, algunas de estas modelos se fueron diversificando, como ya contamos, Betán tuvo su agencia, Iman su marca de cosméticos, empezaron a sacar algunas de ellas libros, como que también encontraron este poder de, bueno, ya le estamos, ya abrimos un huequito en la, en la moda, pero no vamos a dejar que se nos acabe, o sea, la carrera, entonces empiezan también a, a diversificarse, y a crear, negocios, negocios, sí, el, ya luego en los noventas, es, justo cuando ya tenemos a una Naomi, sólida, a Tyra Banks, a Tyra Banks, y todo, y me gusta mucho como todas hablan de, o sea, Tyra Banks, y Naomi, y Betán, y, e Iman, fueron, o sea, se volvieron representantes de, representantes, y las mujeres, las niñas, que las veían, decían, sí puedo, porque ellas están en la pasarela, sí puedo, porque ellas, este, están en las revistas, se empezaron a sentir representadas, que hemos, eso lo hemos hablado muchas veces nosotros, como si, si no te ves representado, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿O cómo te puede, te puedes sentir orgulloso de quién eres, si nunca te representa nadie, ¿no? Sí, sí, y digo, a ver, yo sé que hoy, vemos hacia atrás el cuerpo de Tyra, y, no es nada diverso, pero en ese momento, era, la, la alta moda, la rechazaba por sus curvas, y entonces, justo ella, decidió que, no iba a cambiar, para, o sea, iba a mantenerlas, claro, porque cuando era más chica, cuando era más chica, tenía el cuerpo como para modelar alta costura, y el cuerpo para modelar, este, preta porter, pero, no tenía, pero una vez que fue creciendo, y se desarrollaron sus curvas, no tenía el cuerpo para esto, ¿no? y, ¿cuál era el cuerpo para esto? Pues, modelos muy flacas, y Tyra, no es que no fuera flaca, solo que era Kirby, ¿no? Y como lo mencionamos, el, el episodio pasado, usaban modelos de, que empezaban a los 14 años, y a los 16, entonces, pues sí, claro que es un estándar imposible, de mantener a tus 25. Exacto, y ahí es cuando ella decide, yo no voy a hacer este tipo de modelo, y entonces, despunta en, en Victoria's Secret. Bueno, hay dos, hay dos, este, grandes marcas, que impulsan estos cuerpos más diversos, que son Sports Illustrated, y, y Victoria's Secret, ¿no? Bueno, y otra de las modelos que también, eh, destacó mucho durante esos años, fue Rochumba Williams. Sí, ella además empezó teniendo, un afro corto, que no era como muy común, y lo puso de moda, y después se fue a París, y en París, la rechazaron, hizo muchos castings, y la rechazaron de todos los castings, pero, hubo uno que no. Y fue, Yves Saint Laurent, pero, en ese momento, a ella la contrataron solamente, como modelo de fittings, eh, es decir, las modelos de fittings, creo que ya lo hemos platicado, pero son las que están, eh, en los ateliers, y entonces, tienen medidas similares, a las modelos de pasarela, y en ellas, prueban la ropa, y, hacen todos los ajustes necesarios, para que la modelo de pasarela, ya solamente llegue, y le quede perfecto todo. Y entonces, Rochumba, había sido fan de, de Iman, porque la había visto, en una portada de él, y, resulta que ella, era la modelo que hacía el fitting, para, el look que iba a usar Iman, en la pasarela, ¿no? Entonces, para ella, fue como un gran momento, eh, pues sí, de aceptación, en el modelaje, pero también, para ella, era como, su ídola, se iba a vestir, con la ropa que ella, se estaba probando, en el showroom. Sí, y bueno, y luego ya más tarde, Rochumba ya hizo pasarelas, ella misma, para, eh, Yves Saint Laurent. Y ese fue un momento, o sea, justo ahí, es cuando, empiezan los 90, que decíamos hace un, hace poco, hace un ratito, digo, y, los diseñadores, empiezan a buscar, que haya más modelos negras, en sus pasarelas, ¿no? Y entonces, Isaac Mirrahi, o Patrick Kelly, o Gordon Henderson, están buscando modelos, modelos negras, para las pasarelas, y surge, ahí otra, regresando un poquitito, es cuando surge Tiger Banks, y también surge, Victoria, este, Veronica Webb, que Veronica Webb, estudió en Parsons, y ahí la descubren para, este, para modelar. Sí, eh, y, pues bueno, justo, este es un buen momento, siento que, empieza a haber, mucho surgimiento, de figuras importantes, ¿no? Que además, están consiguiendo portadas, están consiguiendo editoriales, marcas buenas, los 90, o sea, dentro de, con sus acepciones, pero, es, esta década, en donde, se empieza a alcanzar, cierto, clímax de diversidad. Exacto, y, por ejemplo, la primera, o sea, Veronica Webb, es muy importante, en la historia, de, del maquillaje, también, porque, es la primer modelo negra, en aparecer, en una, en, o sea, de ser firmada, por Reulon, y, esto, claro, ella despuntó, porque, Steven Meisel, le hizo sus primeras fotos, ¿no? Y entonces, otra vez, como decíamos, en el episodio pasado, Steven Meisel, hacía, que las modelos, despuntaran, ¿no? Sí, los fotógrafos, creaban, también, muchas de las supermodelos. Y empiezan a salir, las modelos en campañas, porque, las modelos negras en campaña, porque antes, las modelos negras eran, modelos de pasarela, o modelos de editoriales, pero no necesariamente, de campaña, porque, existía la, la, eh, idea incorrecta, de que las modelos negras, no vendían, no vendían editoriales, y no vendían, productos, y pues, claro que vendían productos, había una, este, un gran mercado negro, que se sentía representado, y, compraba los productos, gracias a esto. Sí, exacto. Y, entonces, incluso, Louis Samuels, perdón, fue portada, que ya fue, estuvo en la campaña, de Calvin Klein, que es muy famosa, que eran muchos, que sale Kate Moss, y ya salía también. Entonces, esto se empieza a volver, ya algo más cotidiano, digamos. Eh, y, o sea, bueno, sin ahondar como, en todas ellas, pero, pues, en estos años, estaba también, eh, justo, aparece Joan Smalls, Cindy Bruna, eh, Cecilia López, Jordana Phillips, eh, hay más nombres que empiezan a aparecer, en la escena. Más adelante, ya, o sea, ya me voy a ir a, hacia los 2000, y lo que sucedió con el modelaje. De hecho, empezó a mediados de los 90. Ajá. porque empieza con, todo esto viene, y también se los contamos un poco en el episodio pasado, pero ya retomándolo, eh, tras la caída del muro de Berlín, y la apertura de Europa del Este, empiezan a, a trabajar todas las, eh, las chicas de Europa del Este, eh, que, pues, no habían tenido acceso, empiezan a trabajar en modelaje, y aquí, este documental señala muy particularmente, eh, hacia Prada, y habla de cómo, eh, Mucha Prada es la, como la primera, en eliminar un poco el fenómeno de, las modelos de personalidad, y querer devolverle toda la atención a la ropa, y que se hable de la ropa, y no de las modelos, entonces, eh, encuentra esta fórmula, de tener modelos, muy, muy parecidas entre ellas, en donde, con esta misma cara inexpresiva, Prada, que, hace que la atención vea la ropa, y entonces, a partir de aquí, con el poder que tiene Prada, y del que hemos hablado siempre, para marcar tendencias, tanto en ropa, como en la manera de presentar, como en muchas cosas más, en este caso, fue con el modelaje, y, esto, empezó a acabar con la diversidad, que se había ganado. Acaba con la diversidad, que se había ganado, y pone de moda, además de la diversidad racial, o sea, de eliminar la diversidad racial, también elimina la diversidad, corporal, lo que sucede, es que se vuelve, las modelos enfermas, como el, heroine she, se vuelve, como la tendencia, en las modelos, y las modelos, se veían, enfermas, ojerosas, como si estuvieran drogadas, y justo, ahí es un buen momento, para, para hacer, es donde se vuelve, la transición también, no solo de las modelos negras, sino de las modelos, que se veían sana, y, con curvas, y, rozagantes, y se vuelven las modelos, más estilo Kate Moss, que son, como más devastadas, ¿no? O sea, Kate Moss empieza a rozagante, y luego se hace, entra en este heroine chic, y esta estética, de las modelos blancas, flacas, muy, muy flacas, y, con cara de devastación, y se vuelve, y se vuelve, y empieza a crecer, más y más y más, y entonces, como dice George, esto sucede, con la intención, de quitarle, el foco, a las modelos, y dárselo a la ropa, y a los diseñadores, y entonces, pues les parece muy sencillo, a los diseñadores, como, pues sí, hagamos esto, y eso quita, o sea, eso, apaga, el trabajo, que se había hecho, durante tantos años, de Iman, de Bethan, de Naomi, y de todos los modelos negras, que habían marcado la pauta, y, y se dan cuenta, que ya no había, ni una modelo negra, en las pasarelas, y así es como, los 2000, se convierte, en un periodo de, pues sí, de nula representación, de, realmente, no hay un, no hay momentos, clave en los 2000, para las modelos negras, en la moda, y, de hecho, casi no hay, en los 2000, momentos claves, para las modelos, diferentes, en general, o sea, estaba de moda, Freya, y Kate Moss, y, Andy Arruby, ajá, pero porque eran, entraban en este, hero, heroine chic, ¿no? Y, además, empieza la, la, la post, este, ¿cómo se llama? La, la figura, del casting director, de estas personas, que hacen castings, y deciden, sin ni siquiera, que los dice, sin ni siquiera, preguntar a los diseñadores, conociendo a sus clientes, si una persona, puede o no, entrar, en el casting, de la pasarela, o de la campaña, y tal, ¿no? Entonces, esto también, empieza a bloquear, la entrada, de las modelos negras, a, a las pasarelas, y a las, y ahí en general. Sí. Y entonces hacen, o sea, estas mujeres, justo, Betán, Iman, y Naomi, hacen un movimiento, para acabar con esto. ¿Qué es? Y todavía hasta 2018, que diga, perdón, 2008, 2009, no había modelos negras, en la moda, no había, o sea, bueno, sí había, pero no había, no salían. Sí, claro, ya estaban muy, sí, no les estaban dando trabajo, justo. Exacto. Y empieza a ver, y claro, que el hecho de que hubiera, del otro lado de la cámara, como yo decía antes, representación, Edward Denimful, también empieza a decir, yo quiero que, Edward Denimful, que es el, el editor de Vogue UK, bueno, ya no va a ser, pero, el editor general de Vogue UK, empieza a decir, se necesitan hacer, equipos, solo los negros, no vamos a llegar a, a, a hacer el cambio, entonces empiezan a, buscar aliados, este, del otro lado de la cámara, como Steven Meisel, y muchos otros, este, editores y tal, para, volver a, llevar a las modelos negras, a las portadas, y a las pasarelas. Y Blanca Sotsani, esto es, esto es bien padre, porque, Blanca Sotsani, que yo la amo con todo mi corazón, es mi ídola, hace un, Black Issue, en Vogue Italia, y entonces, retoma como esta onda, de todas las modelos negras, y le da, un espacio, a las modelos negras nuevas. Que, es, es padrísimo, ese, ese Black Issue, de Blanca Sotsani, y es como un, un, un parteaguas también, ¿no? Eh, y afortunadamente, en la última década, de los dos mil es diez para acá, si hemos podido ver un crecimiento, en la diversidad, un, eh, darle importancia, incluso, el mismo movimiento, Black Lives Matter, que, permea, a todas las industrias, ¿no? Va, es, empieza como una lucha, contra la brutalidad policial, eh, pero, al final, termina permeando, como, en una reflexión, sobre la importancia, de tener industrias, incluyentes, y, diversas, que exista la representación, y, en, en el caso de la moda, que es la que nos concierne, en este momento, el justo, de tomar cartas en el asunto, y no, no dejar que exista, este borrado del trabajo, que se ha hecho por años. Claro, y además también, es la, o sea, la, justo un poco antes de Black Lives Matter, hay una recapacitación, de la industria, en la que se dan cuenta, del error, que están cometiendo, incluso se, se da cuenta, muy chaprada, y regresa, a castear modelos negras, ¿no? Y a tener en sus pasarelas, modelos negras, y esto, le da la pauta, justo a lo que tú dices, a, que, retomen su voz, a que, otra vez, se le, se les represente, y, que puedan hacer algo, a partir de Black Lives Matter, y, y no solamente, usan su voz, en la pandemia, sino también, usan sus redes sociales, para permear su mensaje, y hacer el mensaje, más grande, ¿no? Porque, justo John Smalls dice, yo, o sea, poner una modelo negra, en la pasarela, no es, romper la brecha racial, y, hay que hacer, muchos más, muchas más acciones, ¿no? y, y entonces, empieza a dar como, ideas de acciones, y entonces, empiezan a sumar, muchísimas, muchísimas modelos, a este, a este movimiento, ay, pero, en fin, es, eh, se devastó, George, sí, es una gran serie, me, la verdad es que me gustó mucho, la sentí justo, muy ilustrativa, eh, aprendí un buen, y también me hizo ver, la moda con otra, con otros ojos, ¿no? Claro, y a mí también me hizo entender, cómo, damos por hecho, muchísimas cosas, que han pasado en la moda, sin saber, cómo llegamos ahí, ¿no? A mí me pareció, muy importante ver, cómo, los cambios no pasan, en el sistema, si, si no, si no cambian, las personas, que están dentro del sistema, que, si no, que para cambiar, la narrativa, se tienen que sumar todos, no nada más, tiene que ser una lucha, de unos cuantos, tiene que ser una lucha, en conjunto, ¿no? Porque si no, no va a haber, diversidad, corporal, ni diversidad racial, y antes había, diversidad racial, y no corporal, y después, empieza a haber ambas, y que hubiera modelos negras, con, cuerpos plus size, también era raro, y, y sucede, y entonces, me parece que ese es, como, como la, yo, o sea, bueno, además de que el documental, está increíble, la serie, está increíble, me gusta mucho, como, como, a través de mucho trabajo, se empiezan a, a sumar más personas, y a exigirlo más personas, y esto le da, realmente, el cambio, general, y luego, bueno, lo hablamos hace poco, tú y yo también, como, la diversidad corporal, empezó un poco como, lo que decíamos de los dos miles, en la diversidad racial, la diversidad corporal, este año, dejó de existir, en, los desfiles de marzo, y, de febrero y marzo, ¿no? como que, y en la alta costura, se, quitaron prácticamente, los cuerpos diversos, pero, ¿qué pasó? en vez de esperarnos unos años, y siete años, dos años, cinco años, luego, luego, hubo un, una, este, se levantó la voz, y se dijo, ¿qué está pasando? ¿por qué no hay diversidad corporal? y creo que eso es lo que tenemos que poner, en la mesa siempre. y ya veremos, en la siguiente temporada, ahora, en, en enero, febrero, si regresa, las pasadas, la diversidad corporal, porque este año, estuvo ausente. Exactamente, entonces, veamos qué sucede, pero, qué fuerte, ¿no? qué padre, que las modelos, o sea, yo ya tengo una modelo favorita, en la vida, de estas modelos, ¿quién es tu, quién es tu, tu favorita? A ver, empieza tú. Para mí, Bethan Hardison, es mi favorita, o sea, la amo, soy su fan, quiero ser como ella, quiero todo, o sea, esa mujer me parece, impresionante. Sí, es, es increíble, eh, a mí me gusta mucho, Iman, pero, voy a reiterar, también, Naomi, sí, porque, justo también, y lo, y lo comentamos, brevemente, el episodio pasado, que tuvo esta mala fama, de tener mala actitud, y todo, pero creo que, nadie le ha dado el enfoque, a todas las causas humanitarias, en las que está envuelta Naomi, eh, y a todos los cambios, que ha hecho, en general, en la industria, esa cercanía, que tuvo, hasta con Nelson Mandela, o sea, no es gratis, no es de que sea una niña, eh, con mala actitud, que logró llegar ahí, claro que no fue, no fue su mala actitud, lo que la llevó ahí, sino, esta lucha constante, y el aportar, y el buscar, tener cambios, hacia la sociedad, entonces, para mí, Naomi. Pues sí, bueno, pues vean estos dos documentales, el del que hablamos, la semana pasada, y este, y denos sus comentarios, eh, Jorren, ¿dónde nos siguen? Síganos como, arroba, hablemosdemoda1, arroba, el guión bajo México, y a mí me encuentran como, Jordi L. Rivas. A mí como, Cándano Clau, y esto fue, Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes, gracias, bye. Adiós. Esto es, Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda, en México. Soy Claudia Cándano, y Jordi Linares.